Nosotros comenzamos en 2014, comenzamos la terapia con crioblación y como dijo mi profesor, se comienza a aprender de la técnica. Ahora ya estamos avanzando sobre esto y les quiero presentar un caso en donde ya asociamos el hacer un aislamiento de venas pulmonares y además un dispositivo más como es un oclusor de orejuela. Una mujer de 80 años de edad, antecedentes de hipertensión arterial, diabetes, EPOC, un evento vascular cerebral que solamente hizo, me parece, en 2015, hipotiroidismo, sangrado tubo digestivo y su padecimiento lo inició dos años antes con un implante de marcapaso enfermada del no sinusal. En los últimos 10 meses para acá, carga de arritmia hasta el 60%, recibió tratamientos diversos, entre ellos amiodarona. Este es el eco, 65%, los diámetros más o menos bien, la aurícula tamaño relativamente aceptable, el ventrículo derecho también aceptable. Su escala de riesgo, el chasvac de 7, el chasvac de 3. Y lo que iniciamos nosotros fue hacer a primera hora el aislamiento de venas pulmonares como lo estamos viendo aquí. De forma, el procedimiento ya hemos ganado tiempo. Habitualmente estamos a alrededor de una hora y media para hacer un procedimiento de este tipo, sobre todo cuando lo hace el adscrito y cuando invitamos al residente, pues nos tardamos un poco más, como siempre. Somos un hospital-escuela. El objetivo, como ya lo presentaban previamente, es quitar o aislar los electrogramas y no tener una conducción, al estimular desde las venas, no tener una conducción hacia afuera. Una vez aisladas las venas, las cuatro venas pulmonares, entonces se procede a hacer las mediciones de la orejuela. Esta orejuela tenía un tamaño de casi 24 milímetros en diferentes posiciones. Es un estudio que depende mucho todavía en algunos centros del ecocardiograma que estamos viendo perfectamente bien la morfología de la orejuela. En movimiento hay que tomar varias posiciones para su implante. delimitar bien, sobre todo con el dispositivo de Weissman, delimitar perfectamente bien el fondo y la boca de la orejuela. Y aquí estamos viendo cuando se entrega el dispositivo en la misma, hay que tener presente que el catéter no se debe de mover en el momento que estamos liberando el dispositivo. Este dispositivo tiene una característica que es un poco más, digamos, agresivo en cuanto tengamos que liberarlos. No otros que son un poco más sencillos, son un poco más fáciles de implantar y con menor riesgo. Entonces ya tenemos implantado el dispositivo y así es como nos queda. Estamos viendo en diferentes posiciones, estamos viendo el dispositivo perfectamente adosado. En la previa geografía vimos que no pasaba ningún flujo sanguíneo hacia el fondo de la orejuela y este es en una reconstrucción tridimensional como queda perfectamente bien adosado este dispositivo. Les decía que comenzamos nosotros en 2014, hasta el momento tenemos 120 pacientes, ese es más o menos nuestro récord, es nuestro promedio de edad alrededor de 57 años de edad, el promedio del tiempo de la fibrillación auricular alrededor de 51 meses, los antecedentes de hipertensión y pacientes que tienen varios riesgos. Como nos ha ido, a 18 meses de seguimiento, alrededor del 70% son pacientes que siguen en ritmo sinusal y las complicaciones que hemos tenido y que ahora estamos aprendiendo más es precisamente los accesos, que es una cosa que Luis le ha dado mucho énfasis en esta mañana y que por supuesto que tenemos que cuidarlos. Trombos durante el procedimiento tuvimos un trombo pero que no pasó a mayores, no hemos tenido problemas vasculares cerebrales y en el seguimiento no hemos tenido problemas vasculares cerebrales en todo esto. Al igual que todo mundo tenemos residivas o tenemos reconexiones y estamos viendo aquí un mapa de un paciente que tenía reconexión y como también ya se dijo, las reconexiones que estamos viendo aquí habitualmente es en el reach o en la parte baja de la vena inferior derecha y lo que hacemos cuando hacemos una, metemos un paciente a hacer aislamiento después de un procedimiento, eso es hacerlo con radiofrecuencia, vamos a hacer unos puntos habitualmente donde se localiza la reconexión y lo que ahora estamos haciendo también es esto, el mapa del lado, de mi lado izquierdo, es antes de hacer la ablación, el mapa del lado derecho es posterior a hacer la ablación. Como ustedes pueden ver, tenemos gran voltaje en las venas pulmonares y cuando hemos hecho la ablación se delimita mucho la lesión y las venas quedan aisladas. De hecho, si ustedes se fijan, tenemos una gran cantidad incluso de tejido tomado para lo que vemos en la parte de mi lado derecho y un aislamiento perfectamente bien que tanto por mapeo como por estimulación es efectivo. Y este es nuestro equipo de nuestro hospital y muchas gracias. 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 Gracias.